Un sangriento amanecer se registró en Campeche la mañana del miércoles, pues poco antes de las 6.30 horas, cuando uno despuntaba el alba, un aparatoso accidente carretero dejó como saldo 10 lesionados de gravedad. Uno de ellos mutilado de ambos pies cuando el autobús que los transportaba a una maquiladora se estrelló contra un trailer. El accidente de tránsito ocurrió en la carretera libre a Champotón en el tramo Ceiba Playa Villa Madero, municipio de Champotón. En el rescate de los heridos participaron tres ambulancias de la Cruz Roja, otra de rescate y auxilio social, así como de la Secretaría de Marina destacamentados en la cabecera del municipio de Champotón. Los lesionados fueron trasladados a los hospitales del IMSS y al general de especialidades de Campeche. De acuerdo con el reporte del personal de la Policía Federal División Caminos, el accidente ocurrió cuando presuntamente el chofer del autobús de la línea Turismo San Román, que transportaba a los empleados de una maquiladora, impactó por alcance el remolque de un trailer, mismo al que sacó del camino. Al parecer, ambos choferes se dieron a la fuga y abandonaron a los lesionados. Tras el reporte que realizaron los automovilistas que atestiguaron el accidente, arribaron al lugar policías federales y agentes de la Fiscalía General del Estado para iniciar la investigación y el desline de responsabilidades. Cabe mencionar que la empresa Turismo San Román es la que tiene la concesión del transporte del personal de la mayor parte de las empresas maquiladoras que aún opera en los diversos municipios de la entidad. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivisión.